Este es Balú, hijo de Ramazotti, Bonhaus Romeo y Juno Kira Orban. Su nombre completo es Maximus Decimus Balú. Balú, Balú, Balú. Niño. Es un ejemplar de sangre 100% europeas. Pida Javier, por favor. Camínamelo así y así, despacito. Vente, Balú. Él nació el 23 de diciembre del 2009. Ahorita estamos a 18 de junio 2010. Quiere decir que está por cumplir sus seis meses en la próxima semana. Ahorita tiene una estatura a la cruz de 57 centímetros. Pesa alrededor de 26 kilos. Y todavía le falta todavía más talla por alcanzar. Es un ejemplar de sangre 100% europeas. No sé si ya lo mencioné. Ramazotti es campeón mexicano. Con título de temperamento. Balú, mira. Niño. Balú. Balú. A ver. Recórtale la correa a Javi. Para ver si se sienta. Quédate allí. Balú. Córtalo. A ver si se sienta Javi. Siéntalo. Siéntalo, siéntalo. Manténlo sentadito para filmarle bien la carita. Ahí, ándale. A ver. Aquí está el buen Javi. Ese no está en venta. Nada más para maquila. Ah, Javi. Ah, bueno. Nada más para maquila. Con muchachas seleccionadas. Ah, sí, también. Blanquitas y no gordas ni prietas. No, perdón. Ya, continuamos aquí. A ver. Balú. Balú. Ya. Mira. Balú. Balú. Ponte en paz, chiqui. A ver. Buena talla de este perrito. Buena estatura. Tamaño. Un hermoso color. Un manto leonado rojizo. Ahí se puede apreciar que, pues, tiene un hueso muy fuerte. Una cabeza hermosa. Buen peso. Y desde ahorita le digo, al que se lo quede, no acepto devoluciones porque se sientan quebrados en su bolsillo porque es muy bueno para tragar. No come. Traga. Así que, están avisados, es un animal que es de muy buen diente. ¿Ves, Balú? Balú. Cabecita. Balú. Balú. Marisita muy respingadita, mi chatito. Balú. Mira. Mira.